A ver, casco, piloto y todo eso ya lo tengo seguramente, voy a lograrlo, ahora sí, creo que sí, no hay que preocuparse Lo siento amigo, estoy disfrazado de para la ocasión, es que voy a cortar la lista de listo Y mira, si quieres te vendo una oso también ¡No, fuera! Ay, no me dejan, qué, cuánta represión Es que, ay, es que yo sé, no, 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 no quiero usar eso Es que mira, si no lo usas entonces te puedes ensuciar el que ya tienes entonces, Bob Y bueno, adiós ¡Qué tancha del medio esto va a morirse! Ahora vamos a arrancar ¡Va por ti, amigo de carta! Hola Bob Esponja, ¿cómo estás? Mira, resulta que andaba pasando por aquí Matricio, ¿qué estás haciendo, por Dios? Bueno, es que eres un idiota sin remedio, ¿por qué no te quitas? Es que, no sé, realmente no lo sé Bob Esponja Esto te va a meter en problemas, porque yo soy tu amigo por correspondencia ¡Qué bueno, porque yo también soy el tuyo! Mira, dije que el otro día me comía Gary Y me comí tus galletas y la comida para perros Y eso fue delicioso Mmm, comida para perros No sabía tan bien como la poronga ¡Ay, la poronga! ¡Ay, que es tan gracioso! ¡Papel en mi cara!